hey qué onda bicho bienvenidos a otra nueva aventura para el canal mi nombre es jv hey mi gente esta vez loco hoy madrugamos se puede decir ahorita son como las 8 y media se puede decir entonces nada madrugamos porque queremos ir a hacer un vídeo lo que estamos pensando desde ya rato pero nunca teníamos la oportunidad me entiende y es que ahora nos queremos ir a ver lo que es las ventas de los garajes loco aquí en eeuu siempre cada fin de semana ponen hacen ventas de garajes donde la gente pone a la venta cosas que saca del uso personal o del hogar para venderlo me entiende porque a veces la gente compra cosas nuevas y la cosa vieja por no tirarla o no regalarla pues lo que hacen es venderla entonces cada fin de semana siempre hay en todas partes hay muchas ventas de garajes así que vamos a ir a ver loco a ver que las cosas que se pueden encontrar en un garaje aquí en eeuu así que prepárense y vamos a ver qué encontramos no sé no no sé ni a qué vamos a ir a comprar no tenemos nada en mente nomás vamos por ir a ver qué es lo que se encuentra aquí en los garajes me entiendes así que nada acompáñenme en esta aventura vamos a ver ok eso lo que vamos a hacer para ahorita paramos a echar gasolina pero lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de ir como a un barrio se puede ir más de clase media o clase alta loco y después vamos a ir como a uno de un barrio más de clase baja entonces para ver qué es lo que se puede encontrar en cada barrio así que vamos a ver lo que va a estar bueno lo que estamos siempre hemos querido así este y pues vamos a ver qué tal sale vamos el dicho de garaje de barrios ricos nunca ha visto loco pero si he visto que ponen así como muebles cosas hacia afuera cuando no las ocupan vamos a tratar de encontrar uno un garaje loco porque dicen que si hay pero vamos a ver lo que no sé yo nunca he visto un garaje i like your love i like your love i like your love i like your love Las cosas así Las cosas pequeñas No son los grandes garajes Como siempre suelen ser En los barrios de Personas así de dinero Es lo que yo he visto siempre Me voy a regresar porque allá había De aquel lado para allá Todas las calles son sin salida Que feo, esta gente como Como no se pierde Pero viste allá está un sillón Ya ha tenido un sillón Ahí está un sillón Ahí está un sillón A verlo Bacho ahí Están unos sillones Te digo es que Solo así he visto yo Yo nunca he visto un garaje El día que me vi un garaje Me voy a bajar obligado Porque ahí tiene que haber cosas buenas Siempre En los barrios de Rico siempre Si mira un garaje Con muchas cosas Bajate que ahí Va a haber algo que te va a gustar Ya me saco del barrio Del vecindario este No Eso no es solo la calle No es solo la calle No es solo la calle Y ahí para allá Vamos a verlo Vamos a verlo Bacho bacho Aquí encontramos esta Pero solo tiene Como cosas de Para el uso del hogar Jabones Ropa Para el laundry Y todo eso No hay mucho Vamos a ir a ver Otros lados Ok bacho Ya encontramos otro garaje Vamos a ver Que es lo que hay aquí Vamos a ver Vamos a ver Qué onda Bacha Esos pastos así Esos pastos así Esos pastos Cruzados Pero No tienen mucho No tienen mucho No tienen No tienen No 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 tienen No tienen No tienen No hay muchas cosas Lo No hay No hay Y escucha El teléfono Y eso Y eso Ahí se ve bueno Bueno Y ya está con la cajita Ah Ah No hay Para el trono Un cojín para el trono Un cojín para el trono Ah 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 Weight Figures Hay fenomenal 500 por 500 dólares Loco Por Por todo 500 Por todo eso Con los muñequitos y la y el mueblecito y dos dólares por cada uno loco porque a muñeco a no es 5 dólares loco 500 el radio el radio de tu abuelo loco esto está bueno cuando cuando hacemos una una reparación si a chiquito no limpiar fácil se ve lindo loco esto es como esto es un gran estrella de americanos unas cosas así americanos no ve loco ahorita estamos dando vueltas loco y según nosotros íbamos por otro lado y siempre íbamos a parar al mismo garaje que fuimos loco donde estaban las cosas de americanos de cosas así viejitas me entiendes pero perdimos un chingo de tiempo lo que buscando ahí tratando de encontrar otro otro garaje loco no soy diólogo mejor no salimos de ahí porque ya estamos sentidos mario estaba enojando porque siempre vamos a parar ahí mismo y pues nada ahorita vamos a ir a ver qué onda es si podemos ir aunque de a uno más porque tengo una cita loco ya a las 11 ya una tía tengo que estar este listo me entiendes para para ir ahí y pues vamos a ver qué es lo que se hace lo que pues ya perdimos tiempo dando vueltas tal vez podemos ver algo algo otra cosa más a ver cómo como para seguir el vídeo no sé diólogo a lo mejor no le va a dar bien este vídeo va a ser otra fallida otra visión fallida igual que el de ayer loco con lo del con lo del este la tarjeta de sonido así que ni modo loco vamos a ver qué onda luego ya nos salimos de allá ya nos venimos de aquella la ciudad allá de grapevine ahorita estamos aquí en arlington loco y encontramos uno luego que este si se ve que está más nutrido este este gracia el ciber se ve que hay bastante lo que está la bicicleta y que hay bicicleta patineta juguete panino de todo loco y mucho más todo loco muy bien 3 dólares esto ve, esto es un cariño, vamos allá en la tienda Oh, hay más, ahí hay más Está bueno, ok, yeah Vamos a ver qué hay más, ok Mira, aquí hay de todo Ah, no, se la va a romper toda Ah, mira, eh Ah, le falta una cuerda Ah, está bien Ah, güey, 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 güey La silla, loco Es que aquí sí hay de todo, más aquí sí Estos locos sí tienen de todo Está pedaciado, pero Ahí está la silla Ah, don't play ¿A quién? Casi, casi 1,800 dólares Pekachu Casi 1,800 dólares, les compré un juego Oh sí, güey, están buenos, muñecos de post Eh, güey, guachaba Eh, mirá el monitor, loco Para la compu, más Y allá en la guitarra, el piano, más ¿Sabes? No, pa No, vos querías un piano, más Ahí está Ah, Daniela, tú quieres decirle A ver, ¿cómo, más? Llévatelo, pues Ya le corto a Daniela Ajá Ya le corto Loco, aquí sí es de todo, más Aquí sí Mirá, ves Para sacarte, loco Que esta perra no te me has visto ¿Qué tal esta banda? Se ve que... Simón, loco Es que mando sencillo, más No sé qué onda ¿Y eso? ¿Cómo se llama? Sí, eso hay usted ¿Ah? No, pero yo hablando para... Con tarjeta ¿Qué? 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 ¿Cuánto es la guitarra? ¿Cuánto es la guitarra? ¿Cuánto es la guitarra? ¿Cuánto es la guitarra? ¿80? Sí, ¿80? ¿Cuánto es la guitarra? ¿Cuánto es la guitarra? Ok, ¿Cuánto es la guitarra? ¿Cuánto es la guitarra? ¿82? ¿82? Ok ¿80 también? ¿Cuánto es $550? ¿Oh, sí? Sí ¿Es bueno? Sí ¿Sí? ¿Una test? Ah ¿Cuánto es la guitarra? ¿Cuánto es la guitarra? ¿Cuánto es la guitarra? ¿Cuánto es la guitarra? Ah Ok, loco Soy ya Bueno, no agarré mucho Agarré unos focos Ey, estos focos Pienso que me van a servir de algo ahí en el estudio Porque es que estoy batallando con lo que es la iluminación, loco Entonces Voy a ver, loco A ver qué me puede servir Ojalá me funcione Porque sí, loco Ya no salimos Más bien Me quedé aquí en la casa trabajando Ya ni fui a la cita, loco Tuvimos que cancelar Pero pues Ey, me puse a Instalar los focos que compré, loco Pero Mira cómo está haciendo Mira cómo está haciendo Lo está haciendo bien raro, loco Estoy tratando de A ver De ver cómo se trabajan, loco Porque Se Controlan con una aplicación Vamos a ver cómo es esta onda Porque dice que Mira Cambia de colores De diferente De todos colores Lo puedes controlar con la voz O sea Lo puedes Hasta Poner un sketch o La que trabajen Yo creo que es este que no sirve O no No No, es que los dos son Le hacen así, no sé Ahorita lo voy a ver qué onda A ver cómo Cómo Por qué le hace así, loco Porque No voy a hacer un corto de encuesta De onda Yo me asusto A ver qué pedo 346 minutos más tarde Diablo, loco Por fin, brother Por fin acabamos de Bro Acabé de Programar esta onda, loco No me estaba dejando Batallé Es que No sé cómo será Pero Me decía que lo activara con WiFi Pero también se puedan activar con Bluetooth So La onda está aquí Con el WiFi No me dejaba, loco No sé cómo jala esa onda Porque como un foco va a conectarse al WiFi Bro Se me hacía bien raro Pero pues Se puede, ¿me entiendes? Se puede, pero Se me hizo más difícil Así que mejor Lo conecté con el Bluetooth, loco Creo que, bro Sería más fácil, ¿no? Si lo conectar con el Bluetooth, loco Pero pues nada, loco Ya quedaron los focos Ya estoy aquí Ya, bro Ya lo estuve probando Y en verdad que Si ayudan bastante Este tipo de focos Porque lo puedo controlar A la manera Que yo quiera, ¿me entiendes? O sea Ya sea para que Puedan ver Las luces que tengo aquí atrás Porque cuando tengo las luces amarillas Estos no se ven O sea, se miran bien feo No se, no, no trabajan bien Pero Ya con esto, loco Los ajusto a la manera que Yo quiera Para que estos se miren bien Y pues Quedaron bien original, loco Aquí les voy a mostrar No les puedo mostrar Como O sea, como Los puedo cambiar de color Sino que Solo les voy a mostrar un poco Como se ve ahorita Los tengo de color Y pues No se los puedo mostrar Como los manejo Porque en verdad Estoy grabando con el teléfono Y pues En este teléfono No tengo la aplicación Donde los controla Así que No más los puedo enseñar, loco Pero Si, mon, loco Me gustan, loco Me gustan Más que Tienen que ser tres Porque esta lámpara Ocupa tres focos Y estos los venían dos Así que Me jodí, loco Lo tenía que haber comprado Los otros que tenían ahí La gente esa Bien, pero pues Ni modo, loco Hey, con estos dos Trabajo bien Con estos dos lados Ya con la otra lámpara Que tengo ahí Y pues Ya puedo alumbrar Para el otro lado Pero, Simón Déjenme les muestro, loco Para que miren Miren, amigos Así es como se ve, loco Wow En verdad que Hey, me he quedado fascinado, loco Miren El seteo ya está Todo ready Esta luz La voy a tener que mover de ahí Para que Porque ahora Si me van a servir Del lado de atrás Pero si, loco Me gusta como salió Como se ve el resultado, bro Ahorita la tengo así Como para un modo más Como pasivo Pero ya A la hora de Usar el estudio O sea, a la hora de grabar Esta la voy a poder cambiar, loco A la luz Una luz más clarita ¿Me entiendes? Y pues nada, bicho Hey Espero que les haya gustado Esta aventura, loco Oye, en verdad Si me gustó Como terminamos este video Ya que Me gustó Como quedaron los focos ¿Me entiendes? Me gustó Y pues Lo único que no Pudimos encontrar Más ventas de garajes Como me hubiera gustado, loco Pero si Me gustó Como terminamos Que los focos quedaron bien Y pues esto me va a servir Como para No sé Ya tener una mejor Iluminación Aquí en el estudio, loco En verdad Si me hubiera gustado Encontrar Más garajes Aquí Este Para poder ir a chequearlo Pero pues nada, loco No se pudo Porque pues para eso Se necesita Bro Un buen Tiempo, ¿me entiendes? Y pues yo no tenía Tanto tiempo Para ir a grabar Pero Si, loco Oye, por cierto La cita a la que iba a ir La tuve que cancelar, loco Porque no sé Se nos presentó ahí un atraso Y ya no pudimos ir Entonces Tuvimos que llamar Que no se iba a poder hacer Y pues nada La tuvimos que hacer un risquéchol Así que Nada, loco Oye Pero si me hubiera gustado Encontrar más ventas de garajes, loco Esa última Si me gustó Todos los que tenían, loco De verdad Que si tenían bastantes cosas Los chinitos ahí Pero si, loco Este Ni mo Si les gustó este video, loco Hey Dejen su like Su comentario Y pues suscríbete Este Comparte el contenido Que si les gustó este Este video Seguro que nos vamos a ir a hacer una segunda parte ¿Me entiendes? Así que nada mi gente Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Yeah